Bienvenidos a este espacio que se llama Tech on Break, donde los apasionados por los avances y la nueva tecnología encontrarán un lugar donde podrán observar todos estos artículos. Google le presenta al mundo su nuevo prototipo de gafas de realidad aumentada, el cual lleva por nombre Project Glass, las cuales le permiten a las personas hacer diferentes actividades por medio de la web, un invento que va a ser revolucionario. La idea original de Google no ha tenido mucha forma para los usuarios que apenas leían una que otra cosa, pero ahora en el canal oficial de videos de Google está disponible un video informativo que plasma la idea esencial de cómo llegaría a ser el proyecto Google Project Glass. Dentro de las cosas por hacer está la consulta del clima, recibir mensajes de texto, enviar mensajes de voz, realizar videollamadas, tomar fotografías, compartir ubicación, entre muchas otras. Aún Google Project Glass es un prototipo, pero su avance puede ser observado a través del sitio web de Google, Google Project Glass, en el que se mostrarán progresos de este revolucionario invento. Para las personas que ya están cansadas del mismo diseño y estilo de mouse, les presento el nuevo TouchMouse, un dispositivo para las personas que les gusta tener cosas únicas. ¿Estás harto de tener el mismo modelo y tipo de dispositivo que todos? La compañía Manhattan Products ha pensado en esas personas y ha desarrollado el ratón Steel TouchMouse, un dispositivo que por lo menos vemos un poco extraño. Steel TouchMouse es un ratón muy parecido al que Apple lanzó hace algún tiempo. Este dispositivo es inspirado en toques y gestos que se pueden hacer en la pantalla táctil de un tablet PC. En las especificaciones técnicas tenemos que es un ratón láser que utiliza dos baterías AAA y tendrá un rango máximo de más de 10 metros de distancia. En cuanto al uso se podrá configurar gestos que harán que el ratón sea muy útil al momento de usarlo. Steel TouchMouse saldrá a la venta con un precio alrededor de los 80 dólares. La conocida marca de automóviles deportivos Ferrari le presentó al mundo una de sus últimas creaciones, que en este caso es un tren que lleva por nombre Ítalo, el cual logra viajar a más de 560 kilómetros por hora. El escuchar la palabra Ferrari nos transporta de forma inmediata con un auto deportivo, pero la verdad es que la marca decidió abrir aún más sus campos de acción al realizar una alianza con la compañía francesa SNCF para así crear un vehículo de transporte que se ha llamado Ítalo, un tren de alta velocidad que logra viajar a 560 kilómetros por hora. Ítalo es catalogado en la actualidad como uno de los trenes más livianos, silenciosos y seguros, comparado con otros vehículos de las mismas características. Además, su diseño es realizado con elementos reciclables, al punto que cuando cumpla su vida útil se podría reciclar más del 95% de sus piezas. En la parte de tecnología, el tren contará con muchas tomacorrientes o enchufes para conectar todos sus dispositivos electrónicos, y el servicio de Wi-Fi en todo el tren para que puedas ir conectado con el ciberespacio mientras viajas. Como curiosidad de la semana, les presento uno de los proyectos de Google, el cual consiste en visitar lugares emblemáticos de la humanidad sin salir de casa, un invento que está a solo un clic de distancia. World Wonder Project de Google es una página web que ofrece recorridos virtuales de 132 sitios emblemáticos del mundo, la mayoría patrimonio de la humanidad. Lo llamativo de la página, aparte de su interfaz, es la calidad de las vistas panorámicas, que nos dan la sensación de estar realmente en ese espacio natural. Número de la página, aparte de su interfaz, es la calidad de la humanidad. Quisiera poderles contar más sobre avances tecnológicos y nuevas tecnologías, pero hemos llegado al final de esta emisión. Eso sí, no olviden seguirnos la próxima semana con más Tech on Bread. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!